¿Qué tal Fullmoto? Soy Daniel Fernández y estas son las nuevas bolsas impermeables de la marca Sleek que tenemos disponibles en Fullmoto. Muchas veces en algunas de las maletas que tenemos en nuestras motos no son 100% impermeables o la mochila o las alforjas en las que llevamos la ropa no son 100% impermeables y llegamos con la ropa emparamada a nuestro soñado paseo a Coveñas. O muchas veces al regreso cuando venimos tenemos los zapatos emparamados y huelen como a botadero de camarón y nos van a ensuciar toda la ropa que de pronto traemos limpia o todas las cosas que compramos en el San Andresito de Coveñas y no queremos que eso nos pase. Entonces para eso son estos bolsas impermeables o dry bags de la marca Sleek que tenemos en la mesa. Son exactamente las mismas, vienen en tres colores diferentes, más vienen en más colores diferentes, no importa el color, son exactamente los mismos, tienen 10 litros de capacidad y son 100% impermeables. Cuando hablamos de 100% impermeables quiere decir que si la sabemos cerrar bien la bolsa puede ser incluso hasta sumergible y ahí nos cabe suficiente ropa, suficientes vestidos de baño para ese viaje a Coveñas que quiere hacer caturro en enero. Listo, entonces es muy fácil. ¿Cómo funciona la bolsa impermeable? Nuevamente son 10 litros de capacidad, vienen diferentes colores. Funciona de la siguiente forma. Abrimos, llenamos todo lo que tenemos que llenar, todo lo que la ropa que tenemos que echar ahí, cerramos aquí y le damos una, dos y como mínimo dos vueltas y ya ajustamos aquí en la parte superior. Y ahí queda, como pueden ver que ha inflado, eso garantiza que la maleta es 100% impermeable, si pilla. Incluso está sumergible y le puede servir de flotador para el niño en el mar de Coveñas. Entonces ahí está. Bolsa 100% impermeable de 10 litros de capacidad, pueden llevar una, dos, tres, cuatro. Ojo, no son recomendables para usar en la parte externa de la moto. Los drive-back que son de equipaje para llevar en la parte externa de la moto para reemplazar las maletas rígidas, ya sea de plástico o metálicas. Son hechas de un material muchísimo, muchísimo, muchísimo más grueso que aguanta el roce con las correas, que aguanta el roce con la parrilla de la moto o el roce con la maleta. Entonces son muy diferentes ese tipo de maletas a ese tipo de maletas que son maletas internas impermeables para guardar la ropa dentro de las maletas. Ojo que hay una diferencia muy grande, no se vayan a confundir, esto vale 29.900 pesos. Las otras maletas que son mucho más grandes porque es de 20, 25, 30, 35, 40. Aquí tenemos gracias a mi espectacular asistente que nos muestra otra maleta. Esta sí es impermeable y la diferencia está en que el material es muchísimo más grueso y viene con varias argollas, con varias cebillas aquí en esta parte para usted amarrarla ya sea a la parrilla de la moto o a la parte superior de la maleta también si lo tiene. Funcionan de la misma forma, quiere decir que tiene el mismo sistema de cerrado. Esta es una maleta un poquitico más grande, ya esta es de 20 litros, tiene el doble de capacidad de ella, pero nuevamente la tela o el material es muchísimo más grueso, lo cual garantiza que va a aguantar muchísimo más el roce contra la parrilla de la moto o contra la maleta. Listo, entonces esta ya vale 59.900 pesos, son 20 litros de capacidad, efectivamente 20 litros de capacidad. Esto es reflectivo también, esa parte es reflectiva. Y esta es una maleta impermeable o un drive-back externo. Este sí es para amarrar fuera de la moto, mientras que estos son los internos. Estos son los que metemos dentro de las maletas cuando la maleta no es 100% impermeable, sea una alforja o sea una mochila o sea otro tipo de maleta que no garantice la impermeabilidad. Y esta es la maleta impermeable o drive-back externo, que nuevamente vienen 20, 25, 30, 35, 40, hasta de 80 litros de capacidad si queremos. Listo, entonces, aquí hay dos alternativas para llevar nuestro equipaje a ese viaje a la costa que tenemos planeado en enero para garantizar que la ropa nos llegue completamente seca. Tanto la que llevamos o la que traemos húmeda no nos vaya de pronto a pegar el mal olor en el resto de las maletas. Todos estos productos y muchos más los encuentras en Fullmoto Medellín, Fullmoto Bogotá, a través de nuestra página web www.fullmoto.com y a través también de nuestro WhatsApp y de nuestras redes sociales. También te atendemos por Instagram, te atendemos por Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo videos tres veces a la semana sobre reviews de productos, instalaciones y muchas, muchas cosas más sobre proyectos de motos que armamos aquí en Fullmoto y muchas cosas más. Recuerda que esto es Fullmoto, la tienda de accesorios para ti y para tu moto más grande de Colombia.